Quizá mañana volveré y a mis amigos buscaré Por las calles de mi niñez La angustia que me parte en dos Y el grito de esta jungla gris Me hacen pensar más en ti Y siento que quiero salir Quizá mañana volveré Y a todos los muchachos llamaré Quiero volver a las calles de mi niñez Y a todos los muchachos llamaré Quiero volver a las calles de mi niñez La escuela donde estudié El viejo árbol que trepe El parque donde te besé Son lugares donde algo quedó Lugares donde algo vivió Sé que necesito volver Sé que necesito volver Sé que necesito volver Muchachos llamaré Quiero volver a las calles de mi niñez Yo, 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 yo Quizá mañana volveré Y a mis amigos buscaré Por las calles de mi niñez 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 Por las calles de mi niñez